A todo lo que dé mi hija, apriete ahí. ¿Cómo lo siente ahí? A ver. No, está divino. Usted es mucha hembra. Definitivamente usted es la reina, no hay otra. Venga, perdone que le insista, ¿no? Pero es que a mí no me quedaban claras las cosas. Anoche me estaba diciendo que estaba feliz, que porque su hija estaba acá, que Dios se la había traído, que tenerla acá era lo máximo. Entonces, ¿ahora qué? Pues yo no le voy a negar que me gustaría quedarme con mi hija. Pero Milagros es una niña. Ella no merece quedarse enterrada aquí en este lugar. Y así la vuelva a perder. Pues yo tengo que hacer lo mejor para ella. Así que ella va a ocupar mi puesto. En esa fuga se va usted y se va mi hija. Así usted me la cuida. Porque este camino es largo y culebrero. Pues yo sigo pensando que ese viaje debería aprovecharlo a usted. ¿No me oyó? Además, a mí solamente me quedan 20 meses, Yasmin. Pues yo dudo mucho que ella le reciba los 50 paquetes que le cuesta el cupo. Si no le quise recibir un colchón y unos zapatos. Pues le va a tocar aceptar. Bueno, necesito hablar con usted un momentico. Bueno, estoy mejor pensando esta mañana. Como lo de la vuelta a la fuga. Vigile, Yasmin. Venga, mi hijita. Pues este es un tema muy serio. Del que saben solo unas pocas. ¿Y cómo es o qué? La fuga ya está andando. Así que si usted quiere, tiene un cupo ahí. ¿Le interesa? Y mucho. Me cuesta 50 palos el cupo. ¿50 palos? No, eso es mucho billete. Yo no tengo todo eso. Bueno, yo me puedo conseguir un poquito. Pero no. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para conseguirme ese billete? No, ni para qué pregunto. Ni porque me dieran un año, no. Yo no tengo todo ese billete, mamá. Pero yo sí lo tengo. Si quiere, el cupo es suyo. Usted. Usted me va a pagar 50 palos a mí. Y como por qué o qué. Porque quiero que salga de este hueco, mija. Yo no me como ese cuento. Y aquí hay gato encerrado. Así que cánteme cómo es la vuelta de una vez. Yo se lo voy a pagar porque lo tengo y porque quiero. Y porque puedo. Esa es la vuelta. Aproveche, Nikita. Aproveche la oferta de Madonna. Ah, que yo sé por qué se lo digo. Bueno, ¿usted me creen pendeja a mí o qué? ¿Usted me va a pagar 50 paquetes así como así para que yo me salga de acá como Pedro por mi casa? ¿Por qué mejor no se los paga a ella que es su amiga? Yasmín se va con usted. ¿Usted cree que estaríamos hablando de esto aquí si ella no se fuera? Además, tranquila. Tranquila de que Yasmín es de toda mi confianza. Tenemos años encerradas aquí juntas. Usted muy bien lo acaba de decir. Años. En cambio, yo soy una aparecida. ¿De cuándo acá alguien le va a pagar 50 palos a una aparecida para que se largue de acá? No, hija, deje de joder. Además, una hija nunca es una aparecida. ¿Qué dijo? No, todavía nada. No, yo escuché lo que dijo. ¿Qué? Que Madonna es mi mamá y que yo soy la hija. No, qué risa. No, qué chiste. No me voy a cagar de la risa acá. Pero, ¿sabe qué, Madonna? A mí no me gusta que me estén gusaneando. Esos 50 palos se los mete a otra pelada. Permiso. Milagros. Es cierto. Madonna. Lo que dijo Janine es cierto. Dígame. Dígame. Sí, es cierto. Yo soy su mamá. No había querido decirle nada antes porque no quería que se avergonzara de mis milagros. No me diga milagros que usted no tiene derecho. Madonna, perdóneme, yo no quería decir... Cuando yo la vi en la oficina de reseñas. ¿Hombre completo? Milagros Cruz. Lugar y fecha nacimiento. Quebrada blanca, 13 de noviembre, 1985. Cuando usted dijo que se llamaba Milagros Cruz, pensé que Dios me la había mandado. No. No, usted no puede ser mi mamá. Todo lo que hicieron... ¡Usted se calla! Entonces le vi la estrella. El lunar ese que tiene en la nuca. El lunar. Y ahí tuve la seguridad. Porque esa estrella solo la puede tener usted y otras dos. ¿Cuál estrella? ¿Cuál lunar? No me joda. ¿Cuáles otras dos? Ya no volver loca.